¡Cobarde! Y te besé con locura sin comprender la amargura que había en tu corazón Te quería tanto, 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 tanto te quería Que contaba con espanto las horas que no eras mía Y al besarte en esa boca yo no sé lo que sentía Y en mi mente casi loca te quería, te quería ¡Cobarde! Porque una noche al verte yo entre los brazos De otra a quien le jurabas la misma pasión que a mí No le cogí entre mis manos ni le hice allí ni en pedazos Por querer que ella sufriera lo mismo que yo sufrí Al dejarte para siempre yo juré te olvidaría Y aunque no quería verte por verte daba la vida Y al recuerdo de tu boca por la pasión en mi encendida Comprendí que aunque te odiaba te quería, te quería Y volví por otros versos, pues inegios me moría ¡Cobre! ¡Cobre! ¡Cobre!